Buenos días, coinonía. Todos los días, Dios nos da un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. Este es el momento. Buenos días, coinonía. Música, noticias, ¿sabías qué? Oración y más con el Padre Jeff, Madre Rocío e invitados. Buenos días, coinonía. Nace el día y nacen nuevas bendiciones. Cristo lo dijo. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Regocíjate porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Bienvenidos a Buenos Días, Coinonía. Música, noticias, ¿sabías qué? Muy, muy buenos días, hermanos. Ya estamos en su programa. Buenos días, coinonía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar sintonizándonos en Coinonía Radio. Gracias porque sabemos que son fieles. Gracias porque sabemos que se la pasan aquí, aquí viendo a Don Genaro desde el Hombre de Fe hace rato y que están escuchando siempre nuestra programación. Gracias, muchas gracias por estar fieles a esta estación de radio. Y pues también muchísimas gracias por estarnos escuchando. De seguro ya dijeron, ay, otra vez. Buenos días, coinonía. O habrán dicho, ¿y las discípulas qué? ¿Qué pasó con ellas? Ya las secuestraron a los aliens. Pero quién sabe, ¿no? No es cierto. Andan en una misión en Los Ángeles, hermanos. Y pues ahorita nos tocó estar aquí compartiendo con ustedes. Y para esto les vamos a pedir que antes de presentarnos, pues que de una vez se vayan corriendo por su liturgia de las horas, por su Biblia. Ya saben que aquí les hacemos la lección divina y todo. Así que váyanse corriendo. Mi nombre es Daniel Félix y les doy muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por este gran apoyo que nos dan, que nos dieron en la desayuno, desayuno pro radio, que nos dieron en todas las cosas que hacemos. Gracias por su apoyo. También tengo aquí a mi lado un gran hermano que se quiere presentar con nosotros y que ahora estamos aquí juntos para presentarles este bonito Buenos Días Coñonía. Bien alegre, ¿verdad, Rigo? Claro que sí, muy buenos días. Mi nombre es Rigoberto, como lo dijo mi hermano Dani, Rigoberto Macías. Y pues esperamos que les guste este programa, que más que nada es para la gloria de Dios. Y gracias por sintonizarnos aquí en 800 AM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya le dijera Rigo que esto es para la gloria de Dios. Gracias por estar aquí. Y pues esperemos que estén despertando con un buenito día, un buen día, porque decimos buenos días. Y luego pasamos como Don Ramón o del chavo que dice, pues qué tienen de buenos. Y esperemos que tu bonito día hayas empezado con el pie derecho. Esperemos que te hayas levantado, te hayas persignado, te hayas orado y estés sonriente, porque recordemos que siempre, siempre debemos sonreír. Así que en este momento, hermanos, vamos a empezar con nuestra liturgia de las horas. Ahí para que tú vayas a hablar, para que tú vayas buscando en tu liturgia, es el domingo cuarto. Laudes, domingo cuarto. Domingo cuarto, laudes. Vamos a empezar. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad, tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales. Envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno. Y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia. Que protejas y ayudas a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Tomamos la salmodia de este laudes, domingo cuarto, la primera antífona del tiempo ordinario. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo, y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Aleluya, criaturas, todas las del Señor. Bendecida al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él la gloria y la alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor, ensalzando con himnos por siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendigan al Señor. Aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alaben al Señor en su templo. Alábenlo en su augusto firmamento. Alabenlo por sus obras magníficas. Alabenlo por su inmensa grandeza. Alabenlo tocando trompetas. Alabenlo con arpas y cítaras. Alabenlo con tambores y danzas. Alabenlo con tropas y flautas. Alabenlo con platillos sonoros. Alabenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Hacemos la lectura breve, tomado de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, del 11 al 13. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rusamos reconocerlo, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Tomamos, hacemos nuestro cántico de Zacarías, tomando la antífona del domingo de hoy. Hacemos el cántico. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los siervos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de la muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos nuestro momento de preces, hermanos, para que te invitamos que en este momento tú vayas ahí al corazón del Señor, que tú te pongas en las manos del Señor, y pongas en sus manos y ante su presencia, cada una de tus intenciones, cada una de tus peticiones. El Señor conoce tus necesidades. Dios nos ama y sabe que no le haces falta. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle, pues, diciendo, Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuelvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que nos lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcursa lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Señor, pedimos al Señor en este momento, ponemos ante Él nuestras necesidades y ponemos ante Él cada uno de nuestros gobernantes, ponemos ante Él cada una de las personas que están al frente de nuestras ciudades, de nuestro país, por el presidente Enrique Peña Nieto, cada uno de nuestros gobernadores, cada uno de nuestros senadores, diputados, y todos aquellos que están tomando decisiones en nombre de nuestro país. Para que también el Señor se acuerde de ellos, para que también el Señor tome en cuenta las necesidades de su corazón, de su familia, sus posesiones. Que no tome en cuenta todas aquellas cosas malas que están haciendo, sino más bien que vaya a su corazón y les dé sabiduría para tomar buenas decisiones en nombre de México. También ponemos en las manos del Señor la vida de nuestro Santo Padre Francisco, para que nunca, así como hasta ahora ha manifestado su presencia, la siga manifestando. Que el Señor siga derramando el Espíritu Santo sobre todo, toda su presencia, sobre todo su mirada, sobre toda su sonrisa. Que el Señor tome en sus manos las necesidades de nuestro Santo Papa Francisco. Ponemos ante sus manos cada uno de nuestros arzobispos, cardenales, obispos, y todos aquellos que están al frente de nuestra iglesia. Ponemos ante sus manos también a nuestros sacerdotes, para que el Señor les dé el don de la fidelidad, para que el Señor, que los conoce y sabe muy bien que son hombres débiles, que son hombres que son carnes simplemente, pero el Señor les puede dar fortaleza para cumplir sus promesas, para cumplir sus votos que hayan tenido, no sé, de castidad, de obediencia. Que el Señor tome en cuenta todo esto. También que tome en cuenta a los religiosos, a las religiosas, y a todos los que están, especialmente aquí en Tijuana. Que el Señor les dé bendiciones económicas, con buenos bienhechores que les ayuden, con buenas personas que se crucen en su camino, que les ayude a cumplir la castidad, la obediencia, la pobreza, y todo aquello que ellos han prometido en la presencia del Señor. Pedimos por Coinonia Radio, pedimos para que el Señor, de buenos bienhechores, produzca grandes amigos Coinonia, que nos ayuden a seguir con la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedimos que el Señor nos ayude con esta obra, que es solamente para su gloria. Pedimos por la vida de nuestro Padre Jeff, por las discípulas de Jesús, por todo Coinonia, y por las necesidades de el que nos está escuchando. Señor, toma, toma en tus manos las necesidades de todas estas personas que están ahí, del otro lado de su computadora, de su radio, que están escuchando. Pedimos en el nombre de Jesús que sean atendidas sus necesidades. Pedimos también por la paz de nuestro mundo, por estas guerras, guerras en Siria, que ya están apareciendo, que se van a calmar. Pedimos, Señor, que tú suscites paz. Reclamamos en tu santo nombre paz para estas ciudades. Reclamamos paz para todos esos cristianos que están muriendo, solamente por proclamarte, solamente por hablar de ti. Reclamamos paz, Señor Jesús, que seas tú el que esté ahí, suscitando alegría en los corazones, suscitando justicia, suscitando amor, caridad, esperanza. Ayúdanos a tener esperanza para que nosotros nunca perdamos la fe, nunca perdamos esa visión de que tú vendrás, tú vendrás y harás justicia. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza. Oremos, te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos ha dado Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos, hermano. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos también en las manos de nuestra querida Madre Santísima. Pedimos también su protección, que ella nos ayude a estar viviendo en verdadera pureza de corazón y de alma, que nos ayude a estar escuchando a su Hijo, como ella lo dijo, hagan lo que Él les diga, que nos ayude a cumplir esta sentencia, a hacer lo que el Señor ha dicho. Te pedimos, María Santísima, que cubras con tu manto a nuestras familias y que seas siempre tú la que nos acompaña. Acompaña, María Santísima, a todos aquellos que están ahí en su carro manejando, que seas tú el copiloto de estas personas, que seas tú la persona que esté acompañando a estos que van manejando, no permitas que se duerman, María, no permitas que choquen, no permitas que ellos se vean en algún mal. Libéralos de todo esto, María Santísima, tú que tienes poderosa intercesión ante tu Hijo, tú que dices, mira, no tienen, ya vino, y el Señor lo hace. Te he pedido, María Santísima, en el nombre que utilices a esta intercesión. Te pedimos, María, que vayas con tu Hijo y le digas, mira, ya no tienen vino, para que Él transforme nuestra agua en vino. Esta agua que es nuestro corazón, que se ha ido decolorando, que ha ido perdiendo su sabor, que ha ido perdiendo su textura, hoy el Señor venga a convertirla en vino, verdaderamente. Por eso nos ponemos ante tus manos, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también para, pues, ponernos más todavía en la mano del Señor, y de nuestra querida Madre, decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esperemos, hermanos, que el Señor haya cumplido las necesidades de todos aquellos que están ahí en su corazón. Y para todos aquellos que están ahí manejando, que vienen ya a la comunidad, pues les invitaríamos a hacer esta pequeñita oración que es sobre los choferes, y dice, dame, Dios mío, mirada vigilante y mano firme, para poder llegar a mi destino sin causar daño a nadie. Dame también constancia y paciencia para conducir sin apuro, porque tengo una feliz familia que me espera en casa. Amén. Santa María del Camino, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. San Cristóbal, ruega por nosotros. Beato Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestro Santo Padre. Y todos los santos y santas del Señor, rueguen por nosotros. Amén. ¿Qué te parece, Rigo, eh? Que los oren por nosotros, porque ahora sí que necesitamos que ellos rueguen por nosotros para que, pues sea un buen día esto, que hoy el Señor nos ha concedido empezar esta mañana con oración, nos ha concedido empezar esta, este programa, como siempre, invocando la presencia de nuestro Señor, que el Señor no se olvide de nosotros, nunca se olvida de nosotros, pero decirle, eh, eh, acá estamos, para que el Señor nos cumpla nuestras necesidades y también con la salmodia dándole alabanza, porque el Señor es el que merece toda la alabanza y pues el Señor merece solamente el tener la gloria. Así que, ¿qué les parece? Llámenos para que nos diga ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Ahí para que nos digan, yo quiero una liturgia de las horas, aquí se la conseguimos. Si usted dice, pero yo no tengo, no sé cómo seguirlos, pues aquí se la conseguimos, nomás llámenos y pues aquí le decimos a Salomé, que es nuestra gran, nuestra gran, ¿cómo se podría decir? Bibliotecaria de los libros, para que nos ayude a conseguirle una liturgia de las horas, del pueblo, o los cuatro tomos de los, de los, ¿cómo se llama? Tiempos, tiempos de ordinario, adviento, pasco y eso, para que nos ayude a conseguirles una buena liturgia, para que pueda seguirnos y también todas las mañanas usted realice su laudes, en las tardes, las vísperas, completas y todo, para que esté bien unido a la iglesia. ¿Qué te pareció Rigo? ¿Cómo, cómo está Rigo? Pues estoy muy bien, gracias a Dios, este, me gustó mucho, este, pues la, la oración, ¿por qué? Porque nosotros en esa nos acercamos más a, a nuestro Señor, creo que es una, la, la manera en la que nosotros nos comunicamos con Él, y yo me siento muy contento y feliz porque, pues no nada más porque, ay, estoy en el programa, pero estoy vivo, estoy vivo, no muchos amanecen, no muchos amanecen, y gracias a Dios, aquí estamos, para darle gloria a Dios. Amén, estamos vivos, fíjense, yo les quisiera contar una anécdota, en una ocasión, un hombre, que nos daba un tema, eh, no tenía manos, él no tenía manos, y esa vez me impactó a mí, que, él dijo, crece los milagros, nos decía a los jóvenes, crece los milagros, y yo, pues yo y muchos dijimos, no dijimos que no, pero la cara de, sí, sí, ajá, de, y él dijo, no están muy convencidos, pues, y nos dijo, a ver, levanten sus manos, y ahí nos ve todos levantando las manos, y nos dijo, ese es un milagro, porque yo tengo, yo no tengo manos, y yo quisiera levantarlas, el hecho de que tú tengas manos, es un gran milagro, muchos quisieron, a lo mejor, se quedaron dormidos hoy hermano, no despertaron, pero tú despertaste, el Señor te dio la gracia, de respirar un día más, de ver a tu familia, a lo mejor, muchos despertaron hoy, y su mamá ya no estaba, su papá ya no estaba, a lo mejor, su hermano ya no estaba, en cambio, tú, tu papá, tu mamá, y tu hermano, tal vez sí están, así que ese es un gran milagro, tu comunidad, tu parroquia, está ahí presente, y todo esto, todo lo que pasa, es un milagro del Señor, que te ama, y quiere demostrarte, en todo esto, que verdaderamente, Él lo da todo, todo por ti, tan chiqueado estás hermano, que lo da todo por ti, en serio, ahorita regresamos, vamos a una pausa, y te pido, que vayas yendo por tu Biblia, ahorita regresamos, El buen humor, es un deber, que tenemos con el prójimo, después del corte, continúa, buenos días, coinonía, buenos días, coinonía, no temas al mañana, pues Dios, también estará allí, estamos de regreso, Hello, muy, 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 muy buenos días hermanos, gracias por seguir aquí con nosotros, en nuestro segundo segmento, y pues, ya terminamos de hacer nuestra oración, ahora vamos, y saben muy bien, que seguimos con nuestra lección divina, del domingo, del evangelio de hoy, así que les pedimos, que vayan, vayan a tomar su Biblia, porque sabemos, que todos, hacemos muy feliz, la lección divina, para que el Señor, se comunique con nosotros, sabemos que el Señor, nosotros nos comunicamos, comunicamos con el Señor, fíjate, digo, cuando hacemos oración, nosotros hablamos con Dios, pero cuando hacemos lección divina, es el Señor, el que habla con nosotros, yo pienso que es importante, esta parte, no, de que, de que, si hablar, y ay Señor, te pedimos, te pedimos, te pedimos, y el Señor está, pero Él también quiere hablar, y esperemos que el Señor, hoy nos hable, y aparte, cuál es el primer paso, de la lección divina, cuál es el primer paso, la invocación, al Espíritu Santo, así que vamos a poner, todo esto, en las manos del Señor, y vamos a decirle, al Espíritu Santo, que nos acompañe, en esta mañana, para que nos diga, nos ayude a comprender, lo que hoy nos quiere, manifestar, en la, incluso en la Santa Misa, todo aquello, que nos quiera decir, en la Santa Misa, la primera, la segunda lectura, en el Salmo, que el Espíritu de Dios, nos revele su mensaje, ven Espíritu Santo, llena los corazones, de tus fieles, y enciéndenos, en el fuego, de tu amor, envía al Señor, tu Espíritu, y todo lo será creado, y se renovará, la faz de la tierra, te pedimos Espíritu Santo, que vengas a acompañarnos, que nos des, el don de entendimiento, el don de la sabiduría, para comprender, lo que estas letras, guardan, todo aquello, que quisiste demostrar, a la humanidad, a través de tu inspiración, por estos hombres, te pedimos, que sea comprendido, por nuestra pequeña mente, por nuestro pequeño cerebro, a comparación, de tu majestad, pedimos Espíritu Santo, que seas tú, el que nos guíe, en esta oración, y que seas tú, el que nos guíe, en esta lectura, todo esto, lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, y fíjate, que nos dice, el Evangelio de hoy, está tomado, de, el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 32, dirán, ah, caray, tanto, pero sí, hermanos, del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 32, y nos dice, en aquel tiempo, se acercaban Jesús, a Jesús, los publicanos, y los pecadores, para escucharlo, por lo cual, los fariseos, y los escribas, murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores, y come con ellos, Jesús les dijo entonces, en esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas, y se le pierde una, no deja las noventa y nueve, en el campo, y va en busca de la que se le perdió, hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos, y vecinos, y les dice, alegrense conmigo, porque ya encontré la oveja, que se me había perdido. Yo les aseguro, que también en el cielo, habrá más alegría, por un pecador, que se convierte, que por noventa y nueve justos, que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata, y pierde una, no enciende luego una lámpara, y abarre su casa, y la busca con cuidado, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, y vecinas, y les dice, alegrense conmigo, porque ya encontré la moneda, que se me había perdido. Yo les aseguro, que así también, se alegran los ángeles de Dios, por un solo pecador, que se convierte. También les dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos, le dijo a su padre, padre, dame la parte, que me toca de la herencia, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allí derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región, una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo, a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos, a cuidar cerdos. Tenía ganas de, bastarse con las bellotas, que comían los cerdos, pero no lo dejaban, que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar, y se dijo, ¿cuántos trabajadores, en casa de mi padre, tienen pan de sobra, y yo aquí, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, recíbeme como a uno, de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino, hacia la casa de su padre, estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio, y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica, y vístansela, pónganle un anillo en el dedo, y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo, y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces, llamó a uno de los criados, y le preguntó de él qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar al becerro gordo, por haberle recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó, y no quería entrar. Salió entonces el padre, y le rogó que entrara para el re, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca, ni un cabrito, para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar al becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, y al vuelto a la vida. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso el evangelio de hoy, ¿no, Rigo? ¿Qué te dice el Señor a través de este evangelio a ti? Pues que Dios, aunque nosotros a veces fallamos, a veces no estamos bien con él, o con nuestras familias, él nos ama, y él nos acepta, si nosotros queremos volver con él, él nos acepta, él no es rencoroso, él siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles, él es fiel, como dice la palabra de Dios. Exactamente, a mí me llama mucho la atención, la verdad, desde la liturgia, desde las laudes, esta lectura breve que venía, de Segunda de Timoteo, cuando decía, y si nosotros somos infieles, él también, él sigue siendo fiel, porque no puede desmentirse a sí mismo. El evangelio de hoy, en lo personal, yo les diría que fue uno de los evangelios que más, a mí en lo personal me tocó más, desde mi proceso de conversión y todo, fue uno de los que más me tocó, y más en ese sentido de lo que dice, esa frase tocó totalmente mi corazón, cuando decía, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado a tu hijo, porque la verdad, no sé si te ha tocado a ti, pero hay momentos en los que tú te pones frente al Señor, y dices, no merezco ser llamado a tu hijo, Señor, no merezco, y a mí me ha tocado momentos fuertes de tribulación, en los que llega la hora de la comunión en la misa, y digo, no, no, pero el Señor llega y te consuela y dice, sí, yo te fortalezco, pero tú sientes esa como indigno, como, 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 te sientes como indigno, decir, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué vienes y me ayudas después de todo? Pero vemos que el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue amando, aquí, me llamaba mucho la atención que, que hay tres personajes, ¿no? El, el hijo mayor, creo, el hijo menor, y el papá, y el único que ama con todo su corazón es el papá, porque el hijo mayor se pone todo envidioso, ¿pero por qué? ¿por qué? El hijo menor desagradecido como todos nosotros, ¿no? ¿qué onda? Se va y con toda la herencia, y el papá es el único que no dice nada, ni siquiera, ni siquiera como que, ay, niño tonto, pues si en ti se me fue la herencia, no, llega y, ¿cómo dice? Lo abrazó y le dio de besos, y aparte dice, no, le mandé matar el, el, el cordero más gordo, creo que, cuando un hermano vuelve a, a la iglesia, o sea, Dios se alegra, y es lo mismo que, que él hace, y por medio de nosotros, por medio de, de, de nuestros hermanos, de que, ¿sabes qué? volvió, volvió este hermano, y sabes que hay, hay que acogerlo, ¿por qué? Porque hay veces que se sienten, se podría decir, vacíos, y necesitan, más que nada amor. Y luego nos ponemos como en el papel de los hermanos mayores, ¿no? Que llega un nuevo, y ya no te hacen caso a ti, y tú, ay, pues ya ni me hablan, y que no sé qué tanto, y dices, pues que tú ya tienes años aquí en la comunidad, ¿tú qué? Hay que atender al nuevo, tú ya, o sea, es como una, en una ocasión a mí me decía una persona, de que yo le dije, ¿puedo agarrar esto? Estás en tu casa, o sea, no, no te, es como que ni siquiera te ocupa ofrecer agua, sabes que la puedes tomar, y es aquí lo mismo, ¿no? Llega una persona nueva, y hasta vemos hasta que casi la golpean, porque es como que no hay que sacarla, porque nos va a quitar el puesto, entonces, somos los hijos mayores, envidiosos, que decimos, ¿pero por qué lo trata así? Y el Señor llega y te dice, pero si tú tienes derecho, no trates de ver, no trates de ver, ¿cómo está tratando al otro? Mira cómo el Señor te ha tratado a ti, durante todo ese tiempo, cómo el Señor ha hecho esta obra maravillosa contigo, y ahora le respondes así, me hace pensar en el Evangelio también, cuando le dice, siervo inútil, o sea, ¿cómo? siervo inútil y malvado, si yo te he tratado bien, ¿por qué tratas mal a los demás? Si yo he hecho bien contigo, tú tienes derecho a tomar la herencia, sin pedírmela, ¿por qué tratas de quitársela a tu hermano? Y es algo verdadero, también a mí me llamaba mucho la atención, esta parte de cuando el hijo pródigo, está con los cerdos, esta parte a mí se me hace impactante, cuando yo hacía lecciones sobre esto en mi casa, que se me hace impactante, cómo de repente, en serio, yo no sé si te ha pasado, Rigo, pero, pero yo vemos, también a los que están en la radio, vemos que, que de repente te sientes en los cerdos, de repente, llega un punto en tu vida, en el que estás tan alejado del Señor, que es lo que pasa con este hijo pródigo, no, estaba tan alejado de su padre, que cayó en los cerdos, y sabemos muy bien, y él dice, y él dice, si los trabajadores de mi padre, tienen pan de sombra, ¿por qué estoy aquí? Muriendo de hambre, dice. Y es lo que pasa con nosotros, es como que mi lugar, hermano, tu lugar no es con los cerdos, tu lugar no es, con lo, en, en la piara de puercos, no, ese no es tu lugar, tú tienes una dignidad, tienes un, una verdadera herencia, que el Señor te quiere dar, que te ha estado dando, y a veces la disparfarramos, y dice aquí, la disparfarra con malas mujeres, con todas esas tentaciones seductoras, la disparfarramos verdaderamente, y el lugar de nuestro corazón, no es con los cerdos, no es con estas, con estas cosas, que nos llenan de, de porquería, decía una vez mi padrino, me llamaba mucho la atención eso, que decía, hemos vivido tanto tiempo en el lodo, que nos acostumbramos a estar ahí, porque después, se vive tanto tiempo en la droga, que ya es normal, o sea, incluso lo vemos, yo he visto con niños, que sus papás son súper groseros, y si él dice una grosería, y lo regañas, para él no es normal, dice, pues que hice mal, porque es como que para él es normal, porque es su ambiente, porque te acostumbras a estar en el lodo. Y es que cuando, uno está en el pecado, tiende uno a, pues, más que nada, a seguir igual, ¿no? más que nada, pero si uno puede ayudarle, ¿sabes qué? te voy a ayudar, no dar consejos sin un punto de vista, estar siempre con ellos, con nuestros hermanos, que, por ejemplo, los hermanos que, que se retiran un tiempo de la iglesia, ¿no? creo, yo, yo estuve un tiempo así, y la verdad, este, fue algo que yo decía, no, es que, es que no, como, como decía en la lectura del día de hoy, ¿no? Pues que, yo no, me sentía como si estuviera, mucho, muy alejado, así como, como este hermano, decía, no, es que esto no es para mí, fue un tiempo, y fue un tiempo, este, me llamaron, este, y fui otra vez a lo que fue, eh, mi capilla, me sentí tan acogido por mis hermanos, así como, como, como el padre, este, acogió a su hijo en la lectura, así me sentí yo, y desde, desde entonces, dije, no, es que esto, esto no, esto no, no puede ser, pues, es algo increíble a veces que, que, que tus hermanos, eh, no, no, no te acepten, o te acepten. Exactamente. Pues vamos a ponernos en la presencia otra vez del Señor, y le decimos que te damos gracias Señor, por hablarnos, te damos gracias por, por, estar, diciéndonos verdaderamente lo que quieres que hagamos, tú Señor, te revelas, te revelas día a día a nosotros, permítenos Señor, cumplir tu palabra, permítenos cumplir, todo lo que tú quieres que hagamos, te pedimos Señor, y te pido hermano, a ti que estás del otro lado de la radio, de la computadora, que hagas un compromiso con el Señor, que le digas Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero sabes que, dame la herencia y la voy a utilizar bien, voy a utilizar bien esta herencia, ayúdame Señor, te pedimos Señor, que nos ayudes con todo esto, todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahorita regresamos, vamos a un pequeñito corte, el buen humor es un deber que tenemos con el prójimo, después del corte continúa, buenos días, dar esta parte hermanos, que no nos queremos ir sin decirles, que son los eventos, en donde ustedes pueden apoyar a su iglesia arquidiocesana, donde pueden apoyar a Coinonia Radio, donde ustedes pueden apoyar a todos nosotros, que somos parte de ti, que somos la iglesia, porque todos somos uno, ¿no Rigo? pues todos decimos, somos uno todos, aquí en la arquidiócesis, y pues, tenemos este evento, que Rigo nos va a presentar, que yo no alcanzo a ver, del Padre Miguel Ángel, ¿cuándo es? ¿el 2? ¿2 de octubre? ¿2 de octubre? Sí, ajá, creo que sí, ahí si hay alguna, error, pues mándenos, es que estoy muy ciego hermanos, si alguien tiene lentes, puede dármelos, porque yo estoy muy ciego, y aquí es el concierto del Padre Miguel Ángel, antología, que hace rato estaba escuchando, que dice que va, que va a presentar, material de sus 14, creo ya, discos, que ha publicado, que ha sacado, y los va a presentar, como en un solo programa, que se llama antología, por eso, así que los espera, el Padre Miguel Ángel, nos invita, el miércoles 2 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Tijuana, Secu, oh miércoles, oh, ay Jesús, Centro Cultural Tijuana, y hasta de caché andamos, así que ahí los esperamos, miércoles 2 de octubre, dice el Padre Miguel Ángel, que para los del programa es gratis, ah, no se crea, así que, le esperamos, que ustedes estén ahí, en el Centro Cultural Tijuana, apoyando al Padre Miguel Ángel, apoyando esta gran, gran obra, que pues él ha estado haciendo, durante todo este tiempo, también los invitamos, a nuestras fiestas patrias, no sé si ahí van a tener, en sus parroquias, pues vayan y apóyenlos, si aquí va a haber, pues también venga y apóyenlos, aquí se va a dar el grito, ¿no? con el Padre Jeff, bien mexicanote, lo va a dar, ya es mexicano, el Padre, ya tiene 20 años aquí, pues ya, ya es mexicano, ya el que, que grite, viva Juan Escutia, y no sé qué tantas personas, no, no, perdón, es que yo no soy de aquí, ah, no se crean, estamos aquí, pues, para los vamos a esperar, para que nos vengan a apoyar, con esto, que es la, la, el grito, y para que nos apoyen, por favor, no coman, vénganse sin comer, para que nos apoyen aquí, con, si va a haber ventas, y eso, que nos apoyen aquí, pues comprando, todo, todo hermano, esperamos que nos ayuden, porque la radio, lo ocupa mucho, 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 mucho de ustedes, y ocupa de su gran presencia, también estamos vendiendo folletos, no Rigo, los folletillos, los folletos, logos, coinonia logos, están en, en 10 pesos, igual este, pues en estos vienen, lo que son, todo lo, lo del mes de septiembre, según el mes en el que estemos, las lecturas de la semana, algunos, algunas reflexiones, todo, está muy, muy bonito el, ¿sabías Rigo? no sé si sepas, pero el, el, el que escribe el folleto, es el padre Jeff, ahí toda la reflexión, que ven, es sabiduría pura, alemana, del padre Jeff, alemana, americana, mexicana, y de todos los lugares donde ha estado, así que, es del, el padre Jeff nos apoya, escribiéndolo en, en Spanglish, y a la doctora Esther, nos ayuda pues, traduciéndolo, así que, esperamos que ustedes nos apoyen, comprando este folleto, y los tantos productos, que aquí tenemos hermanos, porque tenemos un montón, los radios, así que ya no va a haber pretexto hermanos, sé que no tengo radio, pues ahí tenemos, ¿qué son radiocitos verdad? si radios, están en esta parte, los, ándele, acá está, mire, ahí tenemos radios, 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 para que digan, ay, es que yo no escuché, coño, ya radio, porque no tengo radio, porque, ay, pues ahora le traemos su radio, para que lo pueda escuchar, ahí ya no hay pretexto, y están aquí, si quiere comunicarse, a la cabina 622-89-62, para preguntar, los, los, los precios, 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 los precios, los precios, los precios, precios, 866, 866, 866, hasta americanos somos, muchas gracias por haber estado con nosotros hermanos, si quiere despedirse Rigo, a ver hermano, este, pues que Dios los bendiga, y los, eh, los cuide, y los proteja siempre, y ya saben, siempre hay que, eh, encomendar nuestro día a él, porque él es el, el mero mero. Ahorita seguimos con la Santa Misa hermanos, así que llámenos, para mandar sus instensiones, aquí a la Santa Misa, y nos quedamos en la Misa, los esperamos, aquí estamos. Dios los bendiga, hasta luego. Adiós, Dios te bendiga. Todo lo que bien empieza, bien acaba, y Buenos Días Coinonía, termina su programa de hoy, contamos contigo, en la siguiente misión, y si deseas que tus sueños, se hagan realidad, despierta, y trabaja por ellos, en la voluntad de Dios, hasta la próxima.